¡Ay! ¡Que se ven bonitos! ¿A ustedes? ¿Están ahí bonitas? ¿Se ven? ¿Sí? ¡Está caliente! ¿Saben que mi primer disco lo grabé a mí? Mi primer disco se llama Desechao. Y se dio en el año 2011, en el año 2015. Así que aquí empezó todo. Estuve de verdad, nos quedaron con colchones. Ni nos bañábamos, pero vamos a hablar con mi canción. Bueno, sí, nos bañábamos una vez, pero de 3.000 días. Y que así, cuando no hace disco, se entrega la música. Bueno. Les vamos a dedicar esta canción a ustedes. Porque yo me quiero mucho. No me voy a dedicar la música. O sea, está bonito. Está bueno que la noche. Así que les va a ayudar a esta canción. Para los pobres interesantes. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!